Hola, yo soy César Ortega, director del colectivo de arte de Stylousio.com y la página y bueno, estamos aquí en la inauguración del aniversario de 10 años de Bob Esponja. La razón por la que estamos nosotros aquí es porque nos invitaron a hacer algunas piezas para darle un giro al Museo de Bob Esponja un tanto artístico y bueno, decidieron meter artistas urbanos. Pues yo moví a toda la banda para que se jalaran a hacer estas colaboraciones con Bob Esponja que bueno, también para nosotros es un ícono Bob Esponja de la cultura pop. Y bueno, tenemos a 12 artistas que hicieron 10 cuadros y otros hicieron patinetas. Entre ellos están Kraken, Anais, Fixe, Kone, Dear, Seger, Smith, News y creo que son todos. Pues bienvenidos, ahí están los cuadros, espero que les gusten mucho. Hola, ¿cómo están? Yo soy Kone. Cuando conocí Bob Esponja pues fue algo para mí bien interesante porque son personajes súper padres y aparte que puedes con ellos estar como viviendo y alucinando. En este caso mi obra es eso, Bob Esponja es un solo personaje y de él nacen y viven todos dentro de él. Hola, yo soy Kraken, esta es mi patineta. Está inspirada en Calamardo, que es uno de los personajes de Bob Esponja. Hola, yo soy Anais, soy parte del colectivo E3. Nosotros entregamos dos patinetas, yo hice esta, la María. Tiene los colores y los ojos de Bob Esponja, que son el logotipo. Tiene 10 ojos, perdón, porque son los 10 años de Bob Esponja y pues ya. Alcá clown. ¡Suceden los cuatro grados C al Unidos de Bob Esponja! S viendo en son las que le danGANitas, soy parte del colectivo E3. Todas nos weeks de 50 días que se nos vamos a mover. 2 3 3 4 2